El farol para el 15 de septiembre De una botella, vean lo siguiente Podemos sacar, bueno estas son dos botellas, pero no importa Es para tener la idea La parte de arriba nos sirve para el farol como este Que tengo acá el farol que viene con un palito Porque uno viene, coge el palito, mete acá, lo prensa Y ya lo decora como este Así que vamos a dejar esto por aquí La otra idea tenemos es el farol con la parte de abajo Que aquí lo empezamos a decorar Y entre Emily y Cohen vamos a hacer este farolito ¿Qué les parece? Bueno, ya tengo la parte de abajo Este es de guindar Entonces yo aquí tengo diferentes materiales Aquí hay papelito rojo Este es papel celofán Entonces vamos a pegar el papel celofán Si van a usar papel celofán Yo les recomiendo que tienen que usar goma de qué? De silicón Sílicón Entonces vean, ustedes me quieren ayudar a poner el papel Yo les pongo la goma Vamos con confianza Eso En la medida en que ustedes con sus hijos Y eso Puedan ir ayudándoles y dejando que ellos hagan lo que fueran Vamos ahí de nuevo Eso no se preocupen Muy bien Muy bien Muy bien Entonces recuerden, pueden usar diferentes materiales ¿Con qué material estaba el otro farol? ¿Con cinta de qué? De regalo De regalo, ¿verdad? Ajá, entonces vean cada cual da un efecto diferente Aquí tenemos con papel celofán que queda transparente Aquí en este otro tenemos con cinta de regalo La cinta de regalo Vean que da un brillito muy bonito Ustedes escogen Y dejamos esto transparente para que sea el blanco como que se usa en la bandera Vamos a dejarlo acá Y ahora sí Vamos ¿Qué es esto? Dime ¿Un pedacito de qué? De plasticina Plasticina Entonces vean, ya tiene un huequito listo ¿Y qué voy a meter ahí? ¿Ah? El foco Eso ¿Quieres ponerlo? Vamos a ver Y entre los dos Ah, vamos a prenderlo primero un poquito Eso Lo prensamos bien en la plasticina Hasta donde sea posible Vamos a evitar el uso de las candelas en los faroles Por favor Mucho accidente a veces sucede innecesariamente Un foquito Nos funciona lo más bien Ahora bien ¿Cómo hago para llevar? No lo voy a llevar aquí aunque no sea candela Puedo coger un qué ¿Qué es esto? Un Un cordón Un cordón Pueden hacerle un huequito O si no se quieren complicar ¿Me ayudas, Coen? Vamos a pegar Usted me sostiene el masqui Y este otro me lo sostiene su hermanita Muy bien Entonces vamos Cogemos un cordoncito Ponemos Y usted Le estripa Vamos Eso Muy bien Caballero Ahora de este lado Emily Usted Pegue Ponga el masqui Sostenemos el cordoncito Vean qué bonita se ve la luz El papel celofán Aquí no es tan transparente Pero igual Entonces levantémoslo ¿Ya quieren levantar? Un poquito Eso Vean qué fácil Ya tenemos Un farol Este segundo farol Repetir los mismos pasos Con diferencia de esto Esto se llama Papel crepe Papel crepe ¿Cómo hago para que me quiera así? Como un pompón Bueno Voy a tomar Un papel crepe De largo Que yo quiera Lo voy a recortar Así en tiritas Como este Solo un pequeño detalle Vamos a hacerlo juntos A veces hay que ir con cuidado Desenrollando Vamos Abrámoslo aquí Si ustedes quieren Vamos sacándolo Vamos sacándolo Y que nos queda Entonces Con goma blanca Lo que vamos a hacer es Aquí venimos Vamos a parar Este le puse aquí plasticina Para que nos ayude Vean qué fácil Ustedes me van a ayudar Vamos Yo le hago Una hilera de goma blanca Eso Y vamos A ver Con confianza Vamos Eso Vamos a ver Dele vueltita Eso Con solo eso Se pega Este si va a quedar Bien Bien peludillo ¿Verdad? Entonces le damos La vueltita Eso Síganle Síganle dando La vueltita Y aunque A un ladito Sin goma No se preocupe Le vamos a poner Más Más gomita Muy bien Es muy importante Para los niños Que hagan estos trabajos A veces uno Puede hacer Cosas preciosísimas Pero Es también Muy importante Que ellos Participen En la elaboración Aunque a alguien Como papá Le ayude a hacer Un farol precioso O haga algo sencillo No importa Lo importante Es que ellos Van a ir desarrollando Su motora La cooperación Vean qué lindo Los dos hermanitos Se van ayudando Van siguiendo el trabajo Juntos Eso es precioso Gracias Gracias